El nuevo Audi S3 es mucho más que una simple actualización de producto. Una mayor potencia, el repartidor de part-talk, splitter y otras tecnologías destacadas garantizan unas prestaciones contundentes y una conducción ágil. Visualmente el modelo compacto refleja su mayor dinamismo con un expresivo diseño frontal, un difusor deportivo y un sistema de escape de alto rendimiento de cuatro salidas. Estas son las cifras de rendimiento y prestaciones del nuevo Audi S3, 245 kW, 333 CV, 420 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 km hora en 4,7 segundos. Como parte de la actualización del producto 2.0 TFSI recibe un aumento de potencia de 23 CV y 20 Nm adicionales de par. El resultado es una poderosa respuesta con una gran capacidad de aceleración. El par máximo está disponible en una amplia gama de revoluciones entre 2.100 y 5.500 revoluciones por minuto. La velocidad máxima está limitada a 250 km hora. El motor y la transmisión también reciben una puesta a punto más deportiva. A velocidad constante y con una demanda de aceleración baja y media en el rango de carga parcial, el turbocompresor precargado se mantiene a un régimen constante. En combinación con la válvula de mariposa que se abre cuando el motor funciona a plena carga, esto mejora las prestaciones. La transmisión S-Tronic de siete velocidades permite ahora un arranque más espontáneo gracias a su mayor capacidad para transmitir par, lo cual se consigue comprimiento con más fuerza el embrague correspondiente. Además, se ha reducido a la mitad el tiempo de cambio de marcha a plena carga y se han aumentado las revoluciones del motor a carga parcial cuando la transmisión está en modo D, lo que se traduce en una capacidad de respuesta superior. Siguiendo la estela del RS3, el Torque Splitter ahora también está disponible en el S3, lo que aumenta tanto la agilidad como la estabilidad. Esta tecnología permite una distribución totalmente variable del par entre las ruedas traseras. El Torque Splitter utiliza un embrague multidisco controlado electrónicamente en cada semieje de transmisión para distribuir de forma óptima el par entre la rueda trasera situada en el interior y el exterior de la curva, en función de la situación de conducción y del modo elegido en el Audi Drive Select. El sistema Audi Drive Select permite seleccionar un total de seis perfiles ofreciendo una amplia gama de experiencias de conducción, desde un énfasis en el confort hasta un dinamismo extremo. Además de los programas ya conocidos, la actualización incluye el nuevo modo Dynamic Plus que garantiza un dinamismo de conducción especialmente elevado. Para ello el Torque Splitter envía todo el par motor posible al eje trasero y a la rueda trasera situada en el exterior de la curva, lo que provoca una tendencia al sobreviaje.